Yo soy Silvia Esteve, trabajo en el departamento jurídico de una empresa de publicidad y últimamente estoy absorbiendo también funciones de recursos humanos. Fue un poco al revés, yo empecé a absorber funciones y vi que realmente ahí había una materia que descubrir. A ver, yo antes había hecho un curso online, pero vi que a pesar de toda la formación teórica me ofertaba una parte muy importante que era la presencial y era la práctica. Entonces cuando descubrí este máster, como los horarios adecuaban bastante a las necesidades que yo tenía, pues opté por la perfecta combinación de parte práctica y parte teórica. Muy buena, muy buena. Son grandes profesionales los que han venido todo y son los que realmente te ayudan a aterrizar ese conocimiento teórico. Destacaría las personas tan clave que habéis traído. Yo creo que en el mundo de los recursos humanos es muy importante saber a quién llamar. No basta cualquiera. Si traes a un gran profesional, pues como pueda ser el director de recursos humanos de una multinacional, José de Nalicante, en Madrid, pues eso es lo que realmente te aporta. Departamentos de recursos humanos hay muchos, pero escoger al mejor, pues siempre te da un plus. Muy cercano, tanto de profesionales que trabajaban en empresas como en organismos públicos. En la última clase que tuve, tuve una conversación después con el profesor y la verdad que es una persona muy dispuesta y muy consciente de nuestra situación y de cómo nos podía ayudar. Y eso también ha sido lo que le ha dado mucho valor. El hecho de ver que es una persona igual que tú, que llega de un momento dado, se va a enfrentar a un problema y te puede ayudar a... Bueno, tiene que pasar por el trago de solucionarlo. Eso aporta mucha humanidad. Mucho conocimiento, que al fin es lo que se valora, tanto de compañeros como de profesores. Entonces eso, metido en la dinámica del estudio, pues ayuda mucho. No era el tostón que te tienes que estudiar en tu casa, que es lo que yo había vivido antes. Yo personalmente allí me lo pasé muy bien. O sea, para mí fue una de las mejores actividades. Y el hecho de eso, de ver cómo tú actúas junto con tu grupo, no sabría explicar. Y después ver el fundamento de lo que te ha movido a hacer eso, eso fue muy enriquecido. La manera de cómo te llevan a hacer ciertas cosas que después tienen un sentido y un porqué. Y te ayudan a ver ese sentido. Yo sí que he cubierto bastante las expectativas. Es decir, yo antes de tomar la decisión, vine aquí, me reuní con el director, me estuvo explicando y la verdad es que fue muy clarificador. Y he cubierto expectativas. A mí me ha gustado todo. He visto que no se equivocaron en lo que me indicaron y he tenido lo que quería. Una buena formación y un apoyo físico muy fuerte, que era lo que yo buscaba. Esa parte de hablar con el que te está enseñando, de no solo leer y memorizar. Hombre, el del workshop de uno. Pues es que me gustó mucho ver cómo nos planteaban un problema y que a lo mejor las soluciones que aporté junto con mi grupo, ver que habían sido, en cierta medida, también adoptadas por esa empresa en un momento anterior que habían tenido y que valoraron esa aportación de ideas por nuestra parte, me gustó muchísimo. Y claro, el hecho de que te premien de esa manera con un viaje a Madrid, pues nada que decir, claro. Yo le diría que esto siempre suma, nunca puedes restar. Es algo que siempre va más, es algo que siempre te va a aportar y sabiendo dónde vas, qué quieres y qué buscas, no te puede excepcionar. Gracias. 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 Gracias.